Hola, muy buenos días. Espero que tengan, estén teniendo una buena mañana. Mi nombre es Anthony, ya hemos estado los días anteriores, algunos días acá. Hola, vamos a ver, hoy en este momento vamos a ver el videotest del día de hoy, día 31 de mayo. Vamos a ver el chat. Edith nos dice, hola, buenos días, que tengan un hermoso día. Igualmente Edith, igualmente para ti. Marisa, buenos días. Osvaldo, espero que tengan un hermoso día también. Vamos a comenzar con el test del día de hoy. Vamos a compartir, creo que están viendo ya la pantalla. Sí. Ahí. Vamos a agrandar ahí para que se vea lo mejor posible. Modo aprendizaje. Sí. Ya. Vamos a empezar con el test del día de hoy. Dice la pregunta número uno. Usted está conduciendo de noche y es encandilado por las luces delanteras de un vehículo que se aproxima. En estas circunstancias, ¿qué hace usted? Alternativa A. Reduce la velocidad o se detiene. B. Cierra sus ojos. C. Baja la visera que tiene su vehículo para protegerlo del sol. Y D. Hace parpadear sus luces. Ya aquí si analizamos un poco, nos dice que si viene un vehículo con las luces delanteras, por ejemplo, con las luces delanteras, es más probable que lo más probable es que venga un vehículo. Cuando se aproxima, puede ser con las luces altas, ¿cierto? Muy probable que venga con las luces altas porque esas luces son las que nos encandilan a nosotros. Deberíamos bajarlas cuando vamos a cruzar con otro vehículo o cuando vamos a alcanzar otro vehículo, ya que a través de los espejos retrovisores también encandilamos a los otros conductores. Entonces, dice, cierra sus ojos. Cero posibilidad, ¿cierto? No podemos cerrar los ojos porque va a perder la visión total. Baja la visera de su vehículo para protegerlo. Tampoco es porque eso nos protege más que nada del sol. Hace parpadear sus luces, algo que no nos va a servir de nada, ¿cierto? Acá la mayoría dice A. Edith, Macarena, Alejandra, Priscila nos dicen A. Osvaldo. Marcamos la letra A y corregimos. Y es correcto. Claro, tenemos que reducir la velocidad y si es necesario llegar a detenernos. Si nos vemos muy encandilados, no detenemos si es necesario. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, de acuerdo a la normativa del uso de luces, usted al circular en ningún caso podrá hacerlo con alternativa A. Luces altas encendidas en zona urbana. B. Luces de estacionamiento apagadas. Y C. Luces altas en zona rural. Acá dice que, ¿qué es lo que en ningún caso podemos hacer? Luces altas en zonas urbanas, luces de estacionamiento apagadas y luces altas en zona rural. Dijimos entonces que las luces altas son para zona rural y luces bajas para zonas urbanas. En este caso, luces altas en zona rural está bien. Luces de estacionamiento apagadas no podemos ir, ¿no es cierto? Y luces, ¿ustedes saben cuáles son las luces de estacionamiento? La luz de posición también. ¿Ya? Y también dice que con luces altas encendidas en zona urbana. Esto es lo que nosotros no podemos hacer en ningún caso, porque imagínense, vamos a estar en la ciudad donde nosotros vamos a cruzarnos con muchos vehículos. A cada segundo nos vamos a estar cruzando con un auto seguramente. O alcanzando otro vehículo, entonces si estamos con la luz de alta, vamos a pasar lo que pasó en la pregunta número uno, que vamos a encandilar al otro conductor. ¿Ah? Como la mayoría lo dice acá, es correcto. Pregunta número tres. ¿Qué consejo daría usted a un conductor que ha ingerido bebidas alcohólicas en una fiesta? A. Que vuelva a casa conduciendo lenta y muy cuidadosamente. B. Que espere un rato antes de irse conduciendo a casa. C. Que tome una taza de café cargado y luego conduzca a casa. O D. Que se vuelva a casa en taxi. ¿Ya? Si una persona ha conducido bebidas alcohólicas, por ejemplo, esto es como un mito que dice, no, se tómate un café y se te pasa. ¿Ya? No, se le va a pasar con un café. Acá solamente es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo. Tienen que pasar muchas horas para que los gramos de alcohol por litro de sangre se bajen. ¿Cierto? Que se vuelva a casa conduciendo lenta y muy cuidadosamente. Tampoco, ¿cierto? Que espere un rato antes de irse a casa. Tendría que haber sido un rato muy largo. Yo creo que unas 10, 12 horas. Según la cantidad que haya bebido, ¿cierto? Entonces, lo más probable acá y en este tipo de preguntas siempre va a ser como la lógica de la máxima precaución que vuelva a su casa en taxi. ¿Ya? En este caso, si salió en auto, lo más probable es mejor que no beba ya, porque si no, se va a tener que volver a su casa en taxi y dejar su auto en otra parte. Entonces, cuando nosotros salimos mejor, siempre no consumir alcohol ni nada por el estilo. D, dice la mayoría, Priscila, Macarena, Edith, Osvaldo, Maritza. Saludos a los que se están incorporando ahora hace poco. Corregimos y es correcta. Vamos por la siguiente. En esta perspectiva lineal se nos hace creer que ¿Dónde convergen las líneas? ¿Está más lejano? ¿Se está más lejos del lado derecho? ¿O se va en subida? Ya, la perspectiva lineal siempre a nosotros nos engaña un poquito. ¿No es correcto? Ya estábamos hablando de la perspectiva lineal, ¿cierto? ¿No dice? ¿Está más lejos del lado derecho? Pero un poquito que se me cayó la página de Zoom. ¿Está más lejos del lado derecho? Ahí sí, se escucha bien y ven bien lo que estoy proyectando, ¿no? Se cayó todo aquí en la página. Traté de restaurarlo. Muchas gracias, José. Disculpen, no sé qué pasa. Ustedes deben haber problemas en el Internet. Ya. Estábamos acá entonces que decía que la perspectiva lineal nos hace creer que ¿Dónde convergen las líneas se está más lejano? ¿Dónde se está más lejos del lado derecho? ¿O se va en subida? ¿Ya? La perspectiva lineal es como cuando nosotros también vemos los objetos más lejanos pensamos que son más pequeños. Ya, esa es otro tipo de perspectiva. ¿Qué pensamos que un objeto al estar más lejos? ¿Por ahí? Osvaldo me dice que le dé un poquito de zoom. Ahí sí. Al estar más lejos son más pequeños. Esto es parecido. ¿Que dónde convergen las líneas? ¿Es más lejano? ¿Se está más lejano del lado derecho? ¿O se va en subida? ¿Ya? ¿Qué me dicen por ahí? Macarena me dice A. Fisila A. A me dice la mayoría. Marcamos y corregimos. Y es así. En la perspectiva lineal nos hace creer que las líneas que convergen, que son estas obviamente, es más lejano donde se juntan. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos quiere decir la perspectiva lineal. Espera un poquito acá. Ahí sí. Vamos por la siguiente. Pregunta 5. Indique qué significan estas señales. A. Dirección obligada. Camino angosto. Zona peatones. B. Dirección obligada. Puente angosto. Zona escuela. C. Viraje a la derecha. Camino angosto. Y niños jugando. Ya. Esta es una señal de obligación. Por ende, tenemos que saber que es una señal reglamentaria de obligación. Y estas son señales de advertencia. Esta, la mayoría nos dice que es la B, ¿cierto? Que es dirección obligada. Puente angosto. Y zona escuela. Zona peatones no es. Porque esta la conocemos muy bien. Que es zona de escuela. Que mayormente siempre tenemos que circular a 30 kilómetros por hora en zona escuela. Entonces, no hay niños jugando. Ni zona peatones. Por ende, si nosotros descartamos, es la B, como dice la mayoría. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué significa la demarcación que se ve en la fotografía? Alternativa A. Que es una pista especial para vehículos de emergencia que debe ser despejada ante la proximidad de estos. B. Que es una pista para tránsito lento. C. Que existe algún establecimiento para urgencias médicas a la cercanía. Y D. No significa nada en particular. ¿Ya? Esta es una pista especial para vehículos de emergencia. ¿Yo la puedo utilizar? Sí. En ocasiones sí. Pero si siento alguna sirena o que viene algún vehículo de emergencia, tengo que despejarla a la brevedad. La mayoría dice A. Osvaldo, Anabel, Edith, Priscila, Macarena, Alejandra. Ya. Vamos a marcar la A entonces. Y es correcta. Que es una pista especial para vehículos de emergencia y que debe ser despejada ante la proximidad de estos. Se prohíbe efectuar viraje en un. Alternativa A. A mitad de cuadra. B. A menos de 200 metros de la curva, cimas o gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles. Y C. A 300 metros de una curva. Se prohíbe efectuar viraje en un. A. A mitad de cuadra, 200 metros de curva, cimas, gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles. O 300 metros de una curva. Ya aquí la mayoría dice A. O sea, la Edith dice A, los demás dicen B, Alejandra, Priscila, Watson también dice A, Maritza dice A. B está dividido aquí el chat. Ya. Por ejemplo, a mitad de cuadra, si puede, si puede haber alguna, si puede estar, como se llama, habilitado para hacer un viraje en un, sobre todo en estas calles que tienen bandejón, por ejemplo, bandejón central y tienen el espacio a mitad de cuadra, es donde mayormente uno hace viraje en un. Ya. Así que ojo con eso. B. A 200 metros de una curva, cimas, gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos y pasos peatonales y túneles. Ya. Y C. A 300 metros de una curva. Está bien peleado, dicen algunos A, otros dicen B. Ya. En este caso voy a, con el voto mío, vamos a, tirar la balanza hacia la B. Ya. Esa creo yo que es la, es la correcta. Como en estas preguntas, porque hay gente que tiene dudas, pues entonces es ideal que la gente que se equivoque hoy, en esta pregunta, la grabe, la grabe en la mente, le saque una foto, como a usted se le haga más cómodo, para que no vuelvan a fallar, en esta misma pregunta, ya. Vamos a corregir, y dice que es así. Yo no puedo hacer viraje en un a menos de 200 metros de curvas, cimas, gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles. Ya tampoco puedo hacer viraje en un cruce regular, en intersecciones, es complicado. Vamos a ver la explicación para que quede más claro aún. Dice, está prohibido hacer viraje en un en los siguientes casos, donde la señalización lo prohibía, lo prohibía en las intersecciones de calles y caminos, como les dije yo recién, cruces regulados, obviamente, cruces priorizados, a menos de 200 metros de cimas o gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles. Ya. Entonces, los que dijeron a en esta, recuerden que tienen que grabar esta pregunta. Vamos por la siguiente entonces. Cuando conduce de noche, al adelantar, usted debería, cuando conduce de noche, al adelantar, usted debería, dice, marque dos respuestas, pregunta multirespuesta, a, tocar dos veces la bocina antes de desplazarse hacia la pista izquierda, b, mantener en todo momento sus luces altas, c, estar muy atento a las curvas que puede tener el camino, y d, tener mucho cuidado porque nuestra capacidad visual se ve reducida. ¿Ya? Recuerde, aquí dice, nos dice que marquemos dos respuestas, es una pregunta multirespuesta, más de una. ¿Ya? No vamos a tocar la bocina, para hacer ninguna maniobra, si la, la bocina es, de uso exclusivo para prevenir un accidente, ¿Ya? No vamos a estar tocando la bocina cada vez que hagamos cualquier maniobra, como adelantamiento, sobrepaso, esta la vamos a descartar al tiro. Mantener en todo momento sus luces altas, si yo voy haciendo un adelantamiento, tengo que bajar la luz alta antes de llegar a alcanzar al otro vehículo, porque si no, como le, como lo hemos dicho ya varias veces, porque nos han aparecido en otras preguntas, vamos a encandilar al conductor a través de los espejos retrovisores. La C, estar muy atento a las curvas que puede tener el camino, eso es súper importante cuando nosotros vamos a hacer un adelantamiento, porque en las curvas nosotros perdemos visión hacia adelante, no sabemos quién puede aparecer desde el sentido contrario. Y D, tener mucho cuidado porque nuestra capacidad visual se ve reducida, acá nos decía que era de noche, entonces es más complicado aún. si un vehículo no viene con las luces altas, no lo vamos a ver. Por ende, vamos a marcar C y D, como dice la mayoría acá, Paz, Parita, Edith, Anabel, Priscila, Osvaldo, Greidis nos dice, buen día, buen día Greidis. Vamos a corregir, y es correcta, la C y la D, como la mayoría nos dijo, aquí lo vamos haciendo muchas veces por descarte, cuando son varias preguntas, vamos viendo cuáles son las que están incorrectas. Nueve, ¿cuál descripción corresponde a ceda el paso? Este es el ceda el paso, una señal de prioridad, dice, los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan, no necesariamente detenerse si existe espacio suficiente en la vía para cruzar o para incorporarse con seguridad. B, el conductor, al conductor, dice, a ver, a ver, a ver, al conductor a detenerse para permitir el paso seguro de escolares, no debe remudar la marcha mientras la señal sea mostrada por el personal instruido o por carabineros, ya que se trata de una señal portátil. Y C, ordena a los conductores que detengan completamente su vehículo, solo para remudar la marcha cuando puedan hacerlo en condiciones de seguridad, evitando accidentes. La C es la descripción de pare. La B es la descripción de pare niños. No sé si ustedes han visto esa señal, que es una señal portátil, que dice pare niños, que se usa mucho en los colegios. ¿Ya? Por ende, como la mayoría dice acá, sería la alternativa a la descripción correcta de C de al paso. ¿Ya? La B es de pare niños, y la C es de pare. Corregimos, y es correcta. Diez. ¿Quién otorga los permisos de circulación? Alternativa A, es la documentación que entregan anualmente los carabineros de Chile. B es la documentación que entregan anualmente las municipalidades. Y C es la documentación que entregan anualmente los fiscalizadores del Ministerio de Transporte. Conocidos como los MTT. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estamos claros que el permiso de circulación lo entrega carabineros. Tampoco los Ministerios de Transporte. Es la municipalidad. Las distintas municipalidades son los que entregan el permiso de circulación. Siempre los meses de marzo, ¿cierto? Hasta el 31 de marzo ponen aparte algunos stands, algunos localcitos, para que nosotros no tengamos que ir solamente a la municipalidad, sino que los ubican dentro de toda la comuna para que sea más fácil para la gente poder pagar su permiso de circulación. Bascamos la letra B, como dice la mayoría. Y es correcto. Vamos por la pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a los accidentes de tránsito? A, la mayor cantidad de accidentes de tránsito se producen en áreas rurales, pero la mayor cantidad de muertos en accidentes se producen en las ciudades. B, la mayor cantidad de accidentes de tránsito se producen en las ciudades, pero la mayor cantidad de muertes en accidentes se producen en carreteras y caminos. y C, la mayor cantidad de accidentes de tránsito y muertes debidas a estos accidentes se producen en las ciudades Osvaldo dice B Marisa B Anabel B la mayoría dice B que la mayor cantidad de accidentes de tránsito se producen en las ciudades pero la mayor cantidad de muertes en accidentes se producen en carreteras y caminos mayormente los accidentes o siniestros siempre pasan en las intersecciones y sobre todo en las ciudades donde más accidentes obviamente se van a producir van a ser en la ciudad porque hay mayor cantidad de vehículos mayor flujo vehicular más intersecciones pero la mayor cantidad de muertes efectivamente se produce en carreteras y caminos rurales ¿Por qué? Porque las velocidades son más altas menos iluminación y por lo mismo como las velocidades son más altas los impactos son mucho más fuertes ¿Cierto? Y mayormente producen más muertes Vamos a marcar la B como dice la mayoría y es correcto Pregunta 12 Si un conductor conduce durante mucho tiempo la fatiga puede producir A. Alteraciones al comportamiento B. Mayor precisión en los movimientos y C. Mayor concentración ¿Ya? Estas son preguntas las cuales que leer basta con leer bien y comprender lo que me está preguntando ¿Cierto? Porque dice si un conductor conduce durante mucho tiempo ¿Qué puede producirme la fatiga? ¿Qué puede producir? No va a producir mayor concentración ¿Cierto? Tampoco mayor precisión en mi movimiento y entre más fatigado me pongo más impreciso Por ende sería alteraciones al comportamiento Eso es lo único que podría producirme la fatiga entre estos tres alternativas Grady's Alejandra Paz Todos dicen A Vamos por la siguiente Al ir de noche por una carretera usted debe mantener sus focos delanteros encendidos a menos que su vehículo esté en pan en la verma B. La carretera está iluminada C. Vayan vehículos muy cerca delante suyo y D. Circule a menos de 50 km por hora Al ir de noche por una carretera usted debe mantener sus focos delanteros encendidos a menos que su vehículo esté en pan en la verma la carretera está iluminada vayan vehículos muy cerca delante suyo y D. Circule a menos de 50 km por hora Por ejemplo acá no no importa la velocidad tenemos que ir de noche siempre con nuestras luces encendidas que vayan vehículos delante muy cerca delante suyo eso correspondería a si no por ejemplo si nos preguntara por las luces altas ahí tendríamos que bajarla ¿cierto? Pero acá dice los focos delanteros solamente La carretera esté iluminada no va a variar que esté iluminada o no la carretera tenemos que ir siempre de noche con nuestras luces encendidas y ya como la mayoría dice su vehículo esté en pan en la verma ya si en este caso el vehículo está en pan en la verma tenemos que tener solamente encendidas nuestras luces de estacionamiento o de posición que son las primeras luces que aparecen cuando nosotros giramos el comando ya igual hay otro tipo de comando no todos los vehículos son iguales pero la mayoría tienen un comando aquí a la izquierda que se gira el mismo que donde accionamos el intermitente o el señalizador ya nosotros cuando giramos vamos a encontrar la primera luz que es una lucecita que tiene dos foquitos mayormente verde y alumbra hacia los lados esa es la luz de posición o de estacionamiento esa es la única luz que tenemos que mantener encendida nosotros cuando estamos en pan o detenidos en la verma por alguna emergencia esa luz no ilumina ya no es como la luz baja que ilumina hasta 50 metros o la luz alta que ilumina 150 metros la luz de estacionamiento solo nos va a servir para marcar nuestra posición o para ser visibles ¿ya? frente marcamos la A Paz Buston dice ah ok yo pensé que eran las luces altas no claro acá no dice luces altas solamente dice focos delanteros por eso es por eso es importante leer bien la pregunta porque de repente nosotros nos confundimos y podemos equivocarnos solamente porque no leímos bien ya muchas veces podemos saber la respuesta pero por no leer bien y no comprender lo que está preguntando nos podemos equivocar corregimos y es correcta catorce ¿qué señal? ¿qué significa esta señal manual? A virar a la derecha B virar a la izquierda C estacionarse ¿qué significa esta señal manual? que es con el bracito hacia arriba ya vertical hacia arriba virar a la derecha virar a la izquierda estacionarse acá tenemos las señales manuales en este caso el brazo tal como aparece acá con el brazo vertical hacia arriba es virar hacia la derecha ya brazo horizontal es hacia la izquierda y brazo hacia abajo es estacionarse o detenerse corregimos y es correcta la mayoría dijo A muy bien pregunta 15 ¿en qué casos es indispensable accionar los frenos de un vehículo para chequearlos? ¿en qué casos es indispensable accionar los frenos de un vehículo para chequearlos? alternativa A después de un largo tiempo en que se haya estado guardado el vehículo me imagino B cuando el auto ha sido recién comprado un desconocido C después de que haya sido lavado por debajo y B todas las anteriores D dice Macarena Paz dice D también Priscila Alejandra Osvaldo Grady no Osvaldo claro está ahí Grady decía de la otra ¿ya? D Edith también dice D D OC me dice Edith Marista dice D Sadith dice D también ya acá después de un largo tiempo en que haya estado guardado obviamente tenemos que checar los frenos tenemos que verificar yo cada vez que me subo un vehículo incluso bueno a mí me pasaba que trabajaba en una empresa donde había una flota de vehículos donde siempre tenía que manejar distintos vehículos un día me tocaba uno tenía que mover otro tenía que llevar un vehículo de un lado a otra parte y siempre había que checar los frenos uno no sabe qué tan largo puede estar el freno por ejemplo si ha estado mucho tiempo guardado se oxidan de repente un poquito los discos la palata y puede pasar que el freno no esté tan no sea tan eficaz al principio por eso siempre hay que checarlo ya cuando el auto ha sido comprado un desconocido es como obvio también no sabemos queman tensiones él nos puede decir no el auto está soplado está está impecable pero no sabemos no nos podemos confiar por ende también tenemos que checar los frenos después de que haya sido lavado por abajo también hay que checar los frenos igual como cuando pasamos por una poza por ejemplo muy grande de agua tenemos que checar nuestros frenos y secarlos como dice hay una pregunta que dice eso y en este caso como hemos dicho que la A y la B y la C son correctas sería la D como dice Grady Sadida y Militza es la D corregimos y es correcta vamos por la pregunta 16 con viento fuerte ¿qué debe hacer para corregir las desviaciones de la trayectoria del vehículo? alternativa A sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento B suelte el volante y luego gírelo contra el viento C sujete el volante con firmeza y gírelo a favor del viento y D prene firmemente vamos viendo acá Anabel me dice A Militza A Priscila Watson A la mayoría dice que es la A que hay que sujetar el volante con firmeza y girarlo contra el viento vamos a marcar la A y es la respuesta correcta claro con viento fuerte nosotros si giramos el volante a favor del viento vamos a tener lo contrario que es lo que nosotros deseamos ¿cierto? se nos va a ir el vehículo a favor del viento y no vamos a tener un no vamos a llevar el vehículo hacia donde nosotros los queremos llevar ¿cierto? entonces tenemos que sujetar el volante con firmeza y girarlo en contra del viento levemente esa sería la respuesta correcta vamos a ir con la siguiente pregunta la diecisiete las luces de advertencia de peligro deberían ser usadas A para advertir a los demás que usted tiene prisa B cuando estaciona en doble fila respecto a otro vehículo estacionado junto a la cuneta C para advertir a quienes vienen detrás de un peligro que hay más adelante o D para advertir a quienes vienen detrás suyo que usted pretende virar entonces las luces de advertencia de peligro deberían ser usadas para A para advertir a los demás que usted tiene prisa B cuando estaciona en doble fila respecto a otro vehículo estacionado junto a la cuneta C para advertir a quienes vienen detrás de un peligro que hay más adelante o D para advertir a quienes vienen detrás suyo que usted pretende virar C me dicen la mayoría C Paz Karen Osvaldo Macarena Zadid Anabel todos me dicen C para advertir a quienes vienen detrás suyo de un peligro que hay más adelante ¿cierto? claro porque para eso se usan las luces de advertencia en la D por ejemplo dice que para advertir a quienes vienen detrás suyo que usted va a virar para eso son los señalizadores para advertir a los demás que usted tiene prisa no sería correcto y cuando usted estaciona en doble fila o sea nunca se puede estacionar en doble fila tampoco son luces de estacionamiento que muchos las confunden con luces de estacionamiento las luces de estacionamiento son las que comentamos hace un rato por ende sería para advertir a los otros conductores que hay un peligro más adelante o que simplemente yo también me puedo detener porque tengo algún problema mecánico algún problema salud y me voy a detener me voy a estacionar en circulación por así decirlo tengo que encender las luces de advertencia para advertir a los otros conductores que puede ser un peligro yo puedo ser un peligro detenido en la calzada ¿cierto? entonces vamos a corregir y efectivamente es la C para advertir a quienes vienen detrás suyo de un peligro que hay más adelante vamos por la pregunta 18 ¿cuál es la principal razón por la cual su distancia de detención total es mayor después de una lluvia torrencial? a. porque los neumáticos tendrán menos adherencia sobre la calzada b. porque el agua sobre el parabrisas nublará su visión hacia el frente c. porque los frenos estarán fríos al estar mojados y d. porque puede que usted no vea los pozos grandes o las pozas grandes ¿cuál será la principal razón por la cual su distancia de detención total es mayor después de una lluvia torrencial? esa es la pregunta a. porque los neumáticos tendrán menos adherencia sobre la calzada y efectivamente es así ya cuando llueve o cuando tenemos cualquier tipo de de condición climática adversa vamos a tener menor adherencia del neumático en la calzada por ende ni distancia de detención va a aumentar porque mi distancia de frenado es la que va a aumentar en ese sentido grady dice ah Watson vamos a marcarla entonces y es correcta pregunta diecinueve en una pista puede encontrarse temporalmente cerrada el tránsito para ello se pueden utilizar señales de mensajes variables ubicadas sobre la calzada el aspa roja en general indica que que la pista está cerrada verdadero o falso a. falso b. verdadero la mayoría dice b que es verdadero una pista puede encontrarse temporalmente cerrada el tránsito para ello se pueden utilizar señales de mensajes variables ubicadas sobre la calzada el aspa roja en general indica que la pista está cerrada ya esto se ocupa mucho en los túneles los túneles por ejemplo en la autopista acá en la autopista concesionada en Costa Rena Norte en la autopista central se ocupa mucho en los túneles estos y si hay algún vehículo detenido por ejemplo o algún trabajo arriba se va a indicar esto con señales luminosas ya mayormente las pistas que están habilitadas tienen una flecha verde en este caso cuando hay una pista que no está habilitada o que está cerrada por algún problema vamos a encontrarlo con esta aspa roja marcamos la b de verdadero y corregimos y es verdadero vamos a ir por la siguiente pregunta ¿qué debe considerar al elegir un sistema de retención infantil? bueno aquí está marcado con las siglas SRI ya que significa sistema de retención infantil ¿qué debemos considerar entonces? alternativa A peso, altura y edad del niño características del vehículo características de los pasajeros fácil de instalar normas reconocidas B peso, altura y sexo del niño color del vehículo edad de los pasajeros fácil de instalar y marca reconocida y C peso, altura y edad del niño marca del vehículo sexo de los pasajeros fácil de instalar y normas reconocidas ya acá el sexo del niño no va a variar en lo que yo no va a ser muy importante para comprar una silla ¿cierto? un sistema de retención infantil por ende todas las que diga sexo de los niños sexo del pasajero las vamos a descartar ya tampoco interesa que sea una marca reconocida siempre y cuando cumpla con las normas por ende esta las descartamos y vamos a marcar la letra A que dice peso, altura y edad del niño ya eso sí es importante características del vehículo también los vehículos tienen distintos temas de anclaje de los sistemas de retención infantil ya como el LUNCH como el ISOFIT entonces eso tenemos que tenerlo claro también y que sea fácil de instalar obviamente características de los pasajeros y que tenga y que sea tenga las normas reconocidas eso depende de nosotros por ejemplo un carabinero no va a fiscalizar que la silla o el sistema de retención infantil tenga la norma reconocida eso depende de nosotros la mayoría dice A Jocelyn Alejandra Paz Maritza corregimos y es correcto pregunta 21 ¿dónde está ubicado el sistema ABS A en los frenos B en el motor y C en los neumáticos ya bueno ya lo hemos dicho en varios varios test que el sistema de freno ABS es un sistema de antibloqueo ya que va a evitar que nuestras ruedas se bloqueen en un frenado por ejemplo cuando perdemos adherencia ahí entra el sistema de freno ABS y evita que nuestros frenos se bloqueen ya nuestras ruedas patinen por ejemplo se deslicen por ende es obvio que está en el sistema de frenos ¿cierto? la mayoría dice A corregimos y es correcto pregunta 22 esta señal de autopista indica que es un fin de autopista a la derecha B está próximo a encontrar a su derecha una pista de desaceleración y C existe una salida antes de ingresar a la autopista que es un fin de autopista a la derecha está próximo a encontrar a su derecha una pista de desaceleración y C existe una salida antes de ingresar a la autopista la mayoría dice C que existe una salida antes de ingresar a la autopista ¿cierto? porque por ejemplo si estoy dentro de la autopista me va a ingresar solamente la salida ya hay que decir que yo voy quizá en la en la en la caletera antes de ingresar a la autopista entonces esto es lo que a mí me va me va aquí a informar que existe una salida antes de ingresar a la autopista yo antes de que vaya ingresando a la autopista va a haber una salida desde ella ya una pista de desaceleración por ende sería la correcta la C el fin de autopista es esta misma señal pero sin la flechita con una raya roja al medio corregimos y es correcta pregunta 23 su doctor le ha recetado un tratamiento ¿por qué usted debe consultarle si puede conducir o no? pregunta multirespuesta A porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas B porque el caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio C porque las medicinas que está tomando pueden afectar su visión y D porque las drogas influyen en su conducción al hacer más rápidas sus reacciones ¿ya? pregunta multirespuesta entonces porque hay que consultar al doctor antes de conducir si es que está recetado algún tratamiento porque algunas medicinas pueden hacer hacer que sus reacciones sean más lentas porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio porque las medicinas que está tomando pueden afectar su visión o porque las drogas influyen en su conducción al hacer más rápidas sus reacciones ya por ejemplo las drogas o las medicinas es rara que hagan más rápida muy rara vez van a ser más rápidas nuestras reacciones ¿cierto? muy difíciles porque las medicinas que estamos tomando pueden afectar su visión efectivamente porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio eso no es de importancia en este momento y ya porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas eso también es cierto ¿cierto? y la mayoría acá dice A y C Alejandra Priscila Melisa Anabel Jocelyn Paz Osvaldo Edith Watson todos dicen A y C corregimos y es correcta la A y la C en este caso ¿cierto? veinticuatro ¿un niño debe usar alzador ¿cuándo? ¿cuándo su peso es inferior a veintinueve kilos? ¿cuándo tiene entre uno y tres años? ¿o cuando el niño no alcanza la altura necesaria para usar el cinturón de seguridad de tres puntos del auto? ¿cuándo su peso es inferior a veintinueve kilos? ¿cuándo tiene entre uno y tres años? ¿y cuando el niño no alcanza la altura necesaria para utilizar el cinturón de seguridad de tres puntos del auto? C me dice Jocelyn Osvaldo dice C Alejandra Paz ya por ejemplo un niño entre uno y tres años no debería usar el alzador debería usar este tipo de retención infantil este tipo de silla ¿ya? ¿cuándo su peso es inferior a veintinueve kilos? tampoco A y C me dice en este caso los alzadores los vamos a utilizar cuando el niño no tenga la altura necesaria para utilizar el cinturón quizás ya tiene el arado el peso necesario para dejar de utilizar el sistema de retención infantil pero aún no tiene la altura vamos a utilizar el alzador ¿cuándo sería la letra C? como la mayoría dice acá Marisa Watson y es así veinticinco ¿cuál es la principal razón por la cual la distancia de detención total de un vehículo es mayor después de una lluvia torrencial? parecía una pregunta que no apareció hace un rato muy parecida ¿cuál es la principal razón por la cual la distancia de detención total de un vehículo es mayor después de una lluvia torrencial? A porque los neumáticos tienen menos adherencia sobre la calzada B porque el agua sobre el parabrisas nubla la visión sobre la calzada y C porque los frenos están fríos al estar mojados ¿ya? la principal razón en este caso es muy similar a la pregunta que nos apareció hace un rato es porque los neumáticos tienen menos adherencia sobre la calzada y la mayoría dice A estamos súper claros sobre eso entre menos adherencia tengamos sobre la calzada con los neumáticos mayor va a ser nuestra distancia de detención pregunta 26 el doctor le ha recetado unos remedios ¿cuál es la principal razón por la que debe consultarle si puede conducir o no? A porque las drogas influyen en su conducción al hacer más rápidas sus reacciones B porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas C porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio y D porque las medicinas pueden afectar su visión ¿cuál es la principal razón? B dice la mayoría acá porque algunas medicinas pueden hacer más lentas sus reacciones ¿cierto? en ningún caso dijimos hace un rato que van a ser más rápidas las reacciones tampoco influye mucho lo que es el que no cubra que no esté cubierto por el seguro obligatorio y porque las medicinas pueden afectar su visión ya sería algo como entre la B y la C pero acá no es pregunta multirrespuesta dice la principal razón sería la B B y C me dice Watson lo que pasa es que esta no es una pregunta multirrespuesta tiene solamente una respuesta habla de la principal razón y siempre va a ser porque las reacciones sean más lentas corregimos y es la B pregunta 27 ¿qué efectos tiene el sueño en un conductor? ¿qué efectos tiene el sueño en un conductor? A aumenta su concentración B aumenta su capacidad de reacción y C aumenta su tiempo de reacción A aumenta su concentración B aumenta su capacidad de reacción y C aumenta su tiempo de reacción el sueño por ejemplo es muy difícil que aumente nuestra concentración ¿cierto? no nos vamos a concentrar más cuando estemos durmiendo o tengamos muchos sueños aumenta su capacidad de reacción tampoco nosotros con el sueño la fatiga vamos a ver aumentada la capacidad de o sea la distancia de tensión pero nuestra capacidad de reacción va a disminuir y C claro como dice acá aumento su tiempo de reacción yo con sueño con fatiga me va a costar más reaccionar la mayoría dice C corregimos y es correcta cuando vaya a adelantar un vehículo de gran tamaño usted realice cambios de luces para que el conductor del camión se percate de su intención B mantenga suficientemente detrás de él tenga presente que es más riesgoso adelantar este tipo de vehículos y C manténgase lo más cerca de él cuando vaya a adelantar un vehículo de gran tamaño ya sea un camión un bus ¿qué tenemos que hacer? ya manténgase lo más cerca de él si yo me mantengo muy cerca de él voy a perder toda visión hacia adelante de más cerca esté del vehículo de gran tamaño menos visión voy a tener hacia adelante ya cambio de luces tampoco voy a hacer por ende como la mayoría dice acá sería la B manténgase suficientemente detrás de él tenga presente que es más riesgoso adelantar este tipo de vehículos ya entre más atrás esté yo del camión mejor visión voy a tener hacia adelante pregunta 29 las líneas transversales se emplean fundamentalmente en pregunta multirrespuesta en los cruces con mucho tránsito frente a señales se da el paso o pare C los cruces peligrosos y D en los cruces semaforizados A en los cruces con mucho tránsito B frente a las señales se da el paso o pare y C en los cruces peligrosos y cruces semaforizados una pregunta multirrespuesta todas me dicen por aquí A B y C todas ya en los cruces con mucho tránsito vamos a utilizar las líneas transversales las demarcaciones las vamos a utilizar ¿cierto? frente a señales se da el paso o pare siempre hay líneas transversales como la línea de tensión por ejemplo los cruces peligrosos también vamos a tener este tipo de líneas y en los cruces semaforizados ¿ya? por ende serían todas como la mayoría dice acá todas corregimos y es correcta 30 para que las bandas de los neumáticos se desgasten en forma pareja se debe efectuar un recauchado cada 10.000 kilómetros B rotación periódica y C un redibujado cada 15.000 kilómetros ¿ya? acá estamos claros que los neumáticos redibujados no sirven no pasa la revisión técnica por ejemplo y son peligrosos ¿ya? un recauchado tampoco vamos a realizar en este caso para que los neumáticos se desgasten de forma pareja vamos a tener que hacer rotaciones periódicas de los neumáticos ya cada cierto tiempo una rotación marcamos y corregimos y es correcta dice podemos saber la cantidad de revoluciones del motor por alternativa A el sonido al conducir B el odómetro C el tacómetro y D el velocímetro sabemos que las revoluciones son los giros del motor por minuto las RPM ¿ya cómo puedo saber yo la cantidad de RPM de revoluciones por minuto? el velocímetro no me lo va a decir eso me va a decir la velocidad el odómetro es para calcular las distancias ¿qué kilometraje? por ejemplo ¿cuántos kilómetros llevo? ¿cuántos kilómetros tengo de un punto a otro? el sonido al conducir podría ser o sea entre más revoluciones más va a sonar pero no voy a saber la cantidad exacta ¿cierto? en este caso es el tacómetro como la mayoría me marca acá la letra C el tacómetro es el que me va a indicar las revoluciones por minuto en el tablero 32 ¿qué medidas puede tomar para evitar un incendio en tu vehículo? ¿qué medidas puedes tomar para evitar un incendio en tu vehículo? alternativa A manteniendo los niveles de agua sobre el máximo B revisando su vehículo ante cualquier olor a gasolina extraño y C evitando conducir con el estanque lleno de combustible B me dice Anabel Osvaldo Edith Alejandra B revisando su vehículo ante cualquier olor a gasolina marcamos la B entonces corregimos y es correcta esa sería o sea si yo siento algún olor a combustible algún olor extraño en el vehículo tengo que revisarlo ¿cierto? porque puede haber algún problema Pregunta 33 la forma más segura de viajar en un automóvil para un niño menor de dos años es en los brazos de un adulto en una silla de seguridad en el asiento trasero y mirando hacia atrás C en el asiento delantero y con el cinturón de seguridad y D solo en el asiento trasero y con cinturón de seguridad ya tenemos claro que el sistema de retención infantil es obligatorio para niños de ocho años inclusive ¿ya? aquí me está hablando de un niño de dos años no puede ir en el brazo que un adulto ¿cierto? no puede ir en el brazo en el asiento delantero con el cinturón de seguridad o sea los niños para ir en el asiento delantero tienen que tener por lo menos trece años por ende sería la lógica como dice la mayoría acá la ve en una silla de seguridad en el asiento trasero y mirando hacia atrás para evitar el efecto latigazo por si es que tenemos que alguna frenada de emergencia por ejemplo ya en una silla de seguridad en el asiento trasero y mirando hacia atrás esa sería la respuesta correcta corregimos y es correcto pregunta 34 usted se encuentra en un accidente de tránsito ¿qué hace para ayudar a una persona herida que está con una hemorragia en una pierna? usted se encuentra en un accidente de tránsito ¿qué haría para ayudar a una persona herida que se encuentra con una hemorragia en una pierna? alternativa A la sienta y le da a beber algo caliente para tranquilizarla B la sienta y espera a que llegue la ambulancia y C sentar o tumbar al herido y presionar firme sobre la herida con un vendaje o compresa para detenerla ¿qué haríamos nosotros? ya siempre hay otras preguntas también que habla que dice que no debemos darle nada no tenemos que darle nada de beber ni de comer obviamente a los heridos por ende la alternativa A la descartamos ya si está con una hemorragia es complicado sentarle y esperar que llegue la ambulancia ¿cierto? tenemos que hacer algo por ende la alternativa correcta en este caso la más sensata sería la C sentar o tumbar al herido presionar firme sobre la herida con un vendaje y compresa para detenerla como dice la mayoría es la C como dice Viviane Militza José vamos a marcar la C corregimos y es correcto vamos a ver la última pregunta en Chile los accidentes de tránsito afectan especialmente alternativa A los ancianos mayores de 65 años B las mujeres mayores mayores de 40 años C los jóvenes entre 15 y 29 29 años y D las mujeres acompañadas por niños ya estas son cifras que uno se tiene que memorizar más o menos ya en Chile los accidentes de tránsito afectan especialmente a los jóvenes entre 15 y 19 años ya puede aparecer una pregunta también que diga cuáles son los conductores que tienen más accidentes y aquí cambia ahí es de 18 a 19 años son dos preguntas que nos pueden aparecer para que lo tengan clara y se vayan más o menos memorizando estas cifras en Chile los accidentes de tránsito afectan especialmente a los jóvenes entre 15 y 29 años si cambia por ejemplo acá y dice cuáles son los conductores que se ven más afectados en accidentes ya no sería 15 a 29 sería 18 a 29 ya para que lo tengan claro y lo anoten por ahí corregimos y es correcto la mayoría dijo C también así que estamos súper bien súper aplicado hoy día estuvimos todas buenas ya estamos terminando el video 3 del día de hoy ya quédense un ratito más un minutito más vamos a empezar con la clase por tema hoy toca analizar la pauta práctica del examen práctico obviamente de la municipalidad así que quédense un rato más y nos volvemos a ver ya que estén súper bien hasta luego